Se une a otro evento más este próximo 28 de febrero, hacemos la invitación extensiva para que se la hagan llegar a la población, nosotros también desde nuestra parte vamos a darle la cobertura del área de deportes y el área de publicidad en las tres ediciones, el debate, la ir, sirena y además también manejaremos publicidad en el programa. Este evento a celebrarse este mes, vamos a iniciar con el festejo del 73 aniversario, el 73 aniversario este próximo mes de marzo, tendremos lucha libre, en el mes de marzo pues ya tendremos nuestro cuarto carnaval, posteriormente en el mes de abril el torneo de pesca infantil y en el mes de mayo, en la última semana de mayo, estaremos celebrando la edición número 23 del torneo de pesca. Esos son algunos de nuestros eventos, ya que tenemos 128 eventos en el estado, aquí en los mochis también vamos a tener para finales de año el torneo de golf, todavía estamos en planeación, se las haremos llegar con bastante anticipación los detalles de este próximo evento que sería el último evento, el penúltimo evento deportivo ya que finalizamos el año con los mandos de guerra, en el mes de diciembre.